Esto que ustedes escuchan en piano no fue escrito originalmente para piano, fue escrito para orquesta, campanas y 16 salvas de cañón. Sí, salvas, disparos al aire de esos que hacen como saludo de honor. Pero no se preocupen que todo es muy controlado y seguro, o por lo menos eso creo. Los cañones siempre están afuera de la sala de conciertos, los manejan artilleros expertos y están sincronizados mecánicamente para que disparen justo cuando está indicado en la partitura. Les estoy hablando de la Obertura 1812, compuesta por el ruso Pyotr Illich Tchaikovsky y estrenada en 1882. En realidad se llama algo así como El año 1812 Obertura Festiva para conmemorar la consagración de la Catedral de Cristo el Salvador. Pero por obvias razones siempre le han dicho Obertura 1812. Fue un encargo que le hicieron a Tchaikovsky dos años antes para inaugurar la Catedral del Cristo Salvador de Moscú. Pero la historia comienza más atrás. En 1812 los rusos estaban en guerra con Francia. El ejército imperial francés, comandado por Napoleón Bonaparte, iba entrando con sus tropas desde Borodinac. Después de varias batallas los franceses llegaron a Moscú, pero no llegaron invictos. Iban cansados, maltrechos, con bajas considerables. Mejor dicho, era lo que militarmente se llama una victoria pírrica. O sea, una batalla que uno ganó, pero en la que al final salió perdiendo. Como cuando uno le termina a la pareja porque le fue infiel. Uno sale digno, pero apaleado. El punto es que los franceses venían débiles y los rusos, que eran inexpertos pero tenían que defender su casa, optaron por incendiar Moscú. Los franceses se quedaron encerrados sin poder montar campamentos porque además cayó el invierno y poco a poco se fueron yendo de Rusia, es decir, otra victoria pírrica. Para conmemorar esa batalla, el zar primero de Rusia pidió que construyeran la Catedral del Cristo Salvador y para inaugurarla en 1882, porque se demoró como 70 años en estar lista, le encargaron a Tchaikovsky la Obertura 1812. La idea es la siguiente, esto. Que quizá ya reconocieron y que es el comienzo de la Marselleza, el himno nacional de Francia, representa la Gran Armée, o sea, el ejército de Napoleón Bonaparte. Y esto. Que es una melodía tradicional rusa, representa el ejército ruso. La idea de Tchaikovsky era recrear los diferentes momentos de esa batalla usando esas dos melodías que hacían alusión a cada banda. Cuando va ganando Francia, suena la Marselleza de forma imponente y cuando va ganando Rusia, suena la melodía tradicional rusa. Por eso, al final, cuando el ejército francés tiene que retirarse de Moscú y salir en pleno invierno sin estar preparado, suenan las salvas de cañón. Hay un tercer momento en la música que es como una plegaria instrumental, que es una melodía de la iglesia ortodoxa y que representa las oraciones del pueblo ruso. Dicen, aunque yo creo que es más leyenda que cualquier cosa, que cuando los franceses llegaron a Moscú, el patriarca de la iglesia le pidió a todos que oraran con mucha fuerza y que eso fue lo que hizo que el invierno cayera tan fuerte. Como sea, esta obra es una de las más conocidas de Tchaikovsky y sale en todas las películas que tienen guerras políticas y explosiones. Pero lo más curioso es que a Tchaikovsky no le gustaba mucho. En una carta que le escribió a su mecenas dijo es muy ruidosa y no tiene mérito artístico porque la escribí sin calidez ni cariño. Yo soy Laura Galindo de M. y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTBC Noticias. ¡Gracias por ver el video!